Música Vamos a hablar de las sevillanas Las sevillanas son un tipo de folclor Típicos de Sevilla Y también Huelva Y algunas regiones Pero más típicos de Sevilla Las sevillanas es uno de los palos Que pasó por un proceso De aflamencamiento Esto quiere decir que Originalmente era folclor Y el flamenco lo tomó Y ahora se hace Como una re Una reinterpretación De las sevillanas Pero Flamencamente, por así decirlo Las sevillanas se cantan, se tocan y se bailan En un compás de seis cuartos Ok, esto quiere decir que se cuenta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis También lo podrías contar como tres cuartos Pero la rueda completa suele durar seis O seis tiempos Entonces, yo creo que es más fácil contarlo de seis en seis El tono y o los modos de las sevillanas hay de todo Puede ser mayor, puede ser menor O puede ser frígio O el modo flamenco Tan famoso ya Tradicionalmente se usan Cuatro coplas de sevillanas Para un baile de sevillanas Por ejemplo Estas cuatro coplas Pueden o no estar En el mismo tono O en el mismo modo Una con otra O sea que, por ejemplo Podría ir una en mayor Otra en menor Otra en frigio Y otra en otra cosa O podrían ir todas En el mismo tono Y en el mismo modo Esto es más claro Cuando ves Por ejemplo Videos de la Feria de Sevilla Y ves a mucha gente bailando Y están Están tocando todo el tiempo Y cambian de De un tono a otro De un modo a otro Incluso cambian de Cantadores Y de Guitarristas Y de todo Vamos a hacer palmas Por sevillanas Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres PAM Pudimos notar Que los acentos son El uno El cuatro Y el cinco Así Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ahora te voy a explicar Una copla De sevillanas Recordamos que son cuatro Te voy a explicar Una copla Una vez Que hayamos comprendido Una copla Las demás son todas O iguales O muy parecidas ¿Ok? Esto es fácil Entonces Cada copla De la sevillana Se compone De tres Versos Básicamente Dos Versos Cortitos Y El tercero Que funciona Como una especie De remate Y que muchas veces En la sevillana Se repite O sea Que se repiten Las cuatro Coplas Ese Tercer Verso Que funciona Como un remate Vamos a usar de ejemplo Esta sevillana Que es muy tradicional Que dice así Primer verso Que no se entere tu novio Ni tu pare Ni tu mare Segundo verso Ni tu hermana La Manuela Que no lo sepa Ni el aire Tercer verso Que funciona como remate Niña del verde Suspiro A quien le importa Las cosas que yo te digo Que donde vayan Mis besos Y lo que tu haces Conmigo La manera en que se repiten Los versos Puede ser a veces Bastante confusa Pero tranquilo Te lo voy a graficar Por aquí Al mismo tiempo que Canto y toco la sevillana Y te voy a ir marcando Cada verso Al mismo tiempo que lo canto Para que puedas Ver que verso estoy cantando En que momento Y de que manera se repite Que no se entere tu novio Que ni tu pare Ni tu mare Ni tu pare Ni tu mare Que no se entere tu novio Que ni tu pare Ni tu mare Que no se entere tu novio Que ni tu padre ni tu madre Ni tu padre ni tu madre Que no siente tu novio Que ni tu padre ni tu madre Ni tu hermana la mamera Que no lo sepa en el aire Niña del verde suspiro ¿A qué le importa La cosa que yo le digo Y donde vaya mi beso Y lo que tú haces conmigo Les quiero compartir rápidamente Que este sábado 27 de junio Tengo el honor de compartir el escenario El escenario virtual Con compañeros de aquí de la Ciudad de México En el primer festival internacional De flamenco online Este festival lo organiza Un compañero bailador Que se llama Néstor Espada Él es argentino Búsquenlo en las redes Creo que está como Néstor Espada Voy a estar compartiendo escenario virtual Con María Luévano Con Sebastián del Buenaire Con Pilar Fernández Al baile Y al cante va a estar José Díaz Y yo a la guitarra El festival se va a llevar a cabo Vía online Por YouTube En un canal que se llama Festival Internacional de Flamenco Online En la descripción Te dejo el link Al canal Por ese canal se va a hacer la transmisión El día 27 de junio Sábado 27 de junio En este festival va a participar Mucha, mucha gente De América Y de Europa La transmisión se va a hacer Durante 12 horas Más o menos Creo que es lo que entendí A partir de las 9, 10 Hora local México Pero si tú te vas a las redes De Néstor Espada Y o al canal De Festival Internacional de Flamenco Online Ahí puedes encontrar los datos Correctos De a qué hora Se va a empezar a transmitir En tu país Nosotros Desde México Vamos a empezar a transmitir A partir de las 9 De la noche De 9 a 10 De 9 a 10 Vamos a empezar a transmitir La parte que Que nos toca a nosotros Digámoslo así La parte de México Que somos Sebastián Marien Pilar Cachito Yo Todos los que ya mencioné Entonces Sábado 27 de junio 9 de la noche Aunque si quieres verlo Todo el día Lo puedes ver todo el día Es un sábado muy flamenco Pero nosotros vamos a estar A partir de las 9 de la noche Y va a estar mucha gente De muchas partes de América De Europa No te lo pierdas Y bueno Si te gustó el contenido Si aprendiste algo Si te fue útil Déjame por favor un like Y suscríbete Para que puedas ver Más contenido Que iré subiendo Contenido parecido Hablando del flamenco De Los ritmos De De la música Del flamenco De Todo lo que tiene que ver Con el flamenco Suscríbete Dale like Suscríbete Dale like Ay, 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 ay Tra, tra Toma que toma Arsa Ale De la música De la música